¡Suscríbete! Estas tierras Crecer en las montañas libres Con pies descalzos Yo puedo imaginar El pulso de estas corrientes Que viene del continente A través del río Y va al mar Ya no me engañarán Con malos y viejos conceptos Mi corazón está latiendo Y sabe la verdad Es hora de proteger Los logros soñados Juventud, esperanza Y lucha es la fortaleza Para avanzar Vamos Ecuador a cambiar con Lenin El futuro no esperes ahora Adelante el futuro Lenin La unidad es nuestra victoria Vamos Ecuador a cambiar con Lenin El futuro no esperes ahora Adelante el futuro Lenin La unidad es nuestra victoria Lenin Presidente Vota 35 Lddt L fortunos Los logros soñados Llegamos